¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de YouTube de Ramen para 2, ya sabéis, el blog líder de la actualidad del mundo del manga y del anime. Yo soy Aeni y como cada mes vengo con la selección de novedades manga que van a sacar las distintas editoriales aquí en España. Que sepáis que parece ser que ha venido la primavera y han decidido sacar mogollón, pero mogollón de mangas. Entonces he querido hacer una pequeña selección de tomos que te vienen con cosillas extra, primeros tomos y obras que finalizan. Entonces, bueno, que si tenéis curiosidad y queréis saber que han sacado las editoriales durante este mes o van a sacar, pues quedaos a ver este vídeo. ¡Empezamos! Quiero empezar hablando por Norma Editorial y es que va a sacar el tomo 20 de Guardianes de la Noche. ¿Y por qué menciono este tomo? Porque es especial. Va a sacar dos versiones, bueno, la normal que simplemente es el manga y ya está. Y una segunda que te viene con postalitas de regalo. Bueno, de regalo no porque las pagas, pero bueno, se entiende. El caso es que te viene como una laminita o como una especie de cajita o algo así, donde te vienen incluidas dentro las postales. Entonces, claro, esta edición es ilimitada. Una vez que ya se acabe la tirada, no van a hacer más. Por tanto, si sois fans de Guardianes de la Noche y queréis esta versión especial, os recomiendo ir ya, pero ya, a vuestras tiendas porque ya ha salido a la venta y que no os quedéis sin ella. Bueno, y bueno, para quien no conozca esta historia, nos encontramos con Tanjiro Kamado, que es un chico alegre y trabajador que vive feliz junto a su familia. Hasta que un día, un demonio llamado Unzan irrumpe en su vida matando a sus padres y maldice a su hermana pequeña, convirtiéndola en un demonio. Nezuko, que es maravillosa. Bueno, tras este incidente y pues con el propósito de vingar a sus padres y sobre todo de devolver a Nezuko a la normalidad, pues decide convertirse en un asesino de demonios. Y ahí lo dejo, yo creo que es una serie que está triunfando alrededor de todo el mundo. Y por supuestísimo, si me preguntáis, yo voy a comprarme esta versión especial porque quiero las postales que son preciosísimas. Y por otro lado, también tengo que mencionar el tomo número 30 de Jona Princesa del Amanecer, que ocurre exactamente lo mismo. Van a sacar dos versiones, pues la normal y una especial con nada más y nada menos que 30 postales de regalo. Con Jona, con Ha, con todos los dragones, a todo color, o sea, es una preciosidad. Lo enseñaron por redes sociales y es que caí enamorada y dije, vale, pues esta la tengo que comprar, sí o sí o sí o sí. Y bueno, para quien no conozca todavía Jona Princesa del Amanecer, nos encontramos en el futuro reino de Coca, que bueno, se encuentra en manos de la princesa Jona, una joven que ha pasado pues toda su vida, pues bajo el cuidado de su padre, que es el rey. Y tiene hack, como os cuenta. Pero claro, ¿qué pasa? Que en su 16 cumpleaños, pues vienen a visitarla y bueno, pues obviamente van a ocurrir cosas muy trágicas y se va a tener que ir de su propio castillo. Vamos a dejarlo ahí porque es que si no va a ser mucho spoiler, ¿vale? Pero bueno, que es una historia maravillosa, muy recomendada también y que me está encantando. Pasamos ahora a hablar de Planeta Comic y es que va a sacar el primer tomo de Alone with the Gods. Bueno, y esta historia me ha llamado la atención, sobre todo por la portada, o sea, me parece así como un poco psicodílica. No sé, me encanta, me encantan los colores y el juego que han hecho ahí. Y bueno, ¿de qué trata? Nos encontramos con el protagonista que es un asalariado, con una vida muy normal, que muere a la temprana edad de 28 años. Sin conocer los detalles de su muerte, tres personajes trajeados se presentan para llevárselo al otro mundo. Te vas a someter a un juicio de 49 días. Tras un extraño viaje en metro hacia el reino de los muertos, va a encontrarse con su abogado y el juicio está a punto de comenzar. Van a, digamos, sopesar las buenas acciones que ha realizado a lo largo de su vida y verán, pues, también sus pecados. Me llama muchísimo la atención, va a mezclar ahí como un mundo de fantasía, de muerte, un juicio, no sé. No sé, ¿en qué pensáis vosotros? Dejádmelo en comentarios, pero tiene muy buena pinta. Y por supuesto, para los fans de Naoki Urasawa, van a sacar la guía, que se llama Dibujar Sin Descanso. Y bueno, esta guía presenta, pues, la vida, obviamente, de Naoki Urasawa, el autor innovador que revolucionó el cómic japonés. Se van a descubrir imágenes, anécdotas exclusivas y materiales inéditos en este volumen. Bueno, y obviamente también va a contar un poquito la historia y los secretos de todos sus éxitos. Dice que cuenta con una entrevista exclusiva de más de 145.000 palabras, donde nos cuenta todo acerca de sus personajes, el proceso creativo y demás. Bueno, para quien no conozca a Naoki Urasawa, algunas de sus obras más conocidas son Monster, Happy, 20th Century Boys, Pluto, Billy Bad, bueno, que tiene un montón, la verdad, y casi todas están publicadas en España. Así que para los fans, yo creo que no os lo podéis perder. Y pasamos ahora a hablar de otro mangaka súper mega conocido, y se trata de Osamu Tezuka, y va a salir el tomo de Gileta, o el caso Frenético. Nos encontramos con Himiko, el chico que descubre que se transforma en una mujer de una belleza indescriptible cuando tiene el estómago vacío. ¿Vale? Entonces, Ichiro Monzen planea realizar un musical con ella y la bautiza como la cantante Chiesa Yuri. Nadie debe conocer que realmente es Kimiko. Entonces, pronto la ambición provocará un fin de sucesos inesperados en torno a esta mujer tan bella. Obviamente, pues Planeta va a intentar sacar todo, lo de este hombre, en el mercado. Y bueno, esto ahora faltaba, así que mira, pues genial. Paso ahora a hablar de Planeta Comic, y es que va a sacar la edición Maximum de un manga que salió hace años aquí en España, si no recuerdo mal, por la editorial Glenat, y bueno, pues la ha rescatado. Y se trata de 666 Satán, el primer tomito, que bueno, el autor es Seishi Kishimoto. Corregíme si me equivoco, pero creo que es el hermano de Kishimoto, el autor de Naruto. Y bueno, pues la historia nos cuenta que Asuka es un mundo en el que la gente se disputa vestigios de una civilización antigua y hay unos sujetos llamados Oparts. Corren rumores sobre un monstruo temido por los más poderosos. Todos los que se han topado con él han visto el 666, que es el número de la bestia grabado en su frente. Y esta es la historia de un chaval que se llama Gio Fred, que sueña con conquistar el mundo y buscar las Oparts que le hagan más fuerte. Interesante, la verdad que nunca he tenido la oportunidad de leer este manga. Y bueno, si sois fans ya podéis haceros con esta preciosa edición Maximum que va a sacar ahora Panini, que obviamente no contará con todos los tomos, sino que se quedarán como reducidos a la mitad. Y eso está muy bien. Paso ahora a hablar de SC Ediciones, que va a sacar un manga que me han recomendado muchísimo. Y se trata del primer tomito de Nozaki y su revista mensual para chicas. Bueno, se trata de un estudiante de bachillerato un poco brusco que le gusta dibujar manga shoyu romántico. Bueno, se llama Nozaki, como bien dice el título del manga. Y bueno, pues se va a encontrar con Chiyo Sakura, que también estudia bachillerato y está enamorada de él. Y un día pues hace acopio de su valor y se le declara. Sin embargo, por algún extraño motivo, en vez de convertirse en su pareja, pasa a ser su asistente de manga shoyu. Bueno, es una comedia que narra el día a día de Nozaki, que es un estudiante que quiere convertirse en mangaka. Me han dicho que es muy divertida, que me lo voy a pasar genial. Así que nada, por mi parte ya sabéis que va a caer. También quiero comentar que finaliza una nueva obra, SC, y se trata de Ulna en su torreta. Ya la gente se está quejando en plan, por favor, sacadme el último tomo que estoy con el ansia viva. Pues bueno, ya os podéis hacer con ella. Para el que no conozca esta historia, nos encontramos con Ulna Tropjong, que es una francotiradora que asume su primer puesto militar en el frente de una isla remota. Allí, la soldadón debe luchar contra un pueblo salvaje de aspecto monstruoso. Ser testigos del inicio de esta enorme obra de ciencia ficción, fruto de la imaginación de Izu Toru, autor de los mangas de, por ejemplo, Eisu o Michuashi no Kisu, en mi caso pues no los conozco. Y Ulna me llama muchísimo la atención, me la han recomendado. Así que no sé si ahora que está completa, pues, hacerme con ella. Pasamos a hablar de Milky Way Ediciones, que va a sacar el primer tomo de Insomniacs After School. Me llama muchísimo la atención, sobre todo por la portada tan bonita que tiene, lo voy a reconocer. Y el caso es que, bueno, la sinopsis dice que Nakami tiene graves problemas de insomnio desde que era pequeño. Su incapacidad para dormir durante la noche lo lleva a echar una cabecita en el instituto, pues, cada vez que puede. Durante la preparación del Festival Cultural, va a buscar cartones a la sala del Club de Astronomía, cerrado desde hace años, y allí se encuentra con su compañera Magari, que le confiesa ser también insomne e ir a ese sitio, pues, cada vez que puede, a dormir. Ambos empiezan a pasar tiempo juntos en aquel lugar, pues, apartado, donde pueden descansar y abrir sus corazones. No sé, me llama mucho la atención este tipo de historias, y, pues, a ver qué tal. Pasamos ahora a hablar de Tomodomo Ediciones, que viene con un tomo muy gamberro. Encima BL, o sea, qué manga caos. Y se trata de Akamatsu y Seven Macarras y Love. Lo de Macarras me mata, o sea, me encanta la traducción que han hecho de verdad. Sobre todo la portada que podemos ahí verles a los dos, o sea, no sé. Va a caer, va a caer y lo sabéis. Se trata de una comedia doméstica, duelo entre camorristas, chico conoce chico, thriller y yakuza... Para elegir, este manga lo tiene Tomodomo. Bueno, la sinopsis dice que el mejor momento del día para Akamatsu, un macarras de instituto, es su cita para partirse los piños con Seven, un joven sin techo adicto a la limpieza que vive en el parque cerca de su casa. Después de observarlo en secreto durante una temporada, pues Akamatsu queda impresionado por la generosidad que demuestra. Y bueno, pues decide empezar a hablar con él, a marujear sobre el barrio y decide pues invitarlo a vivir con él. Así no tendrá que limpiar sus calzoncillos en un baño público y ponernos a secar a la vista de todo el vecindario. Madre mía, o sea, creo que lo tiene todo, literalmente este manga para que me incite a comprarlo. Pero pinta que va a ser muy divertido, que la historia entre los dos va a ser genial. Así que, bueno, si os llama la atención dejádmelo en comentarios porque, de verdad, por mi parte ya os digo. No sé si esperará que la terminen de publicar porque si no recuerdo mal creo que eran solo dos tomos. Así que cuando salgan los dos compraré el tirón porque si no sé, sé que me voy a quedar con las ganas. Por otro lado voy a hablar ahora de Fandogamia y es que va a sacar por fin un nuevo tomo de Ikami Nagata. Lo estábamos deseando los fans. Y lamentándolo mucho, pues obviamente también va a ser deprimente. Se trata de cómo me enfrenté a la realidad y acabé hecha un trono. Bueno, Gabi Nagata siempre sus magas los escribe de forma autobiográfica. Entonces esta vez nos va a contar la espiral descendente que se está saliendo de control y no puede dejar de beber para calmar el dolor que siente por dentro. Entonces, tras sufrir unos dolores de estómago insoportables, pues acude al hospital donde le dicen que tiene pancreatitis y la hospitalizan de inmediato. Entonces se desarrolla un nuevo capítulo en su vida donde va a intentar luchar por salir del alcoholismo y ver si puede, digamos, llevar una vida un poco más normal. La verdad que me da pena porque cada vez que Gabi Nagata saca una obra nueva, es súper triste, súper deprimente. Dices, es que sales de una y te metes en otra y digo, de verdad, esta chica deseo que sea feliz en su vida. Entonces, bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla esta obra. Me gusta muchísimo su manera de contar, su manera de narrar, cómo nos cuenta su vida sin tapujos y también su estilo de dibujo que es tan personal, que además no suele dibujar en blanco y negro, suele ser a color. En esta ocasión creo que ha cambiado, normalmente es rosa y blanco y negro. Y esta vez creo que se tira hacia naranja, sobre todo viendo la portada. Así que bueno, veremos porque este tomo me llama muchísimo la atención y yo todo lo que se lleve en nombre de Gabi Nagata, pues, pa' casita que se viene. Pasamos ahora a hablar de Odaiba Ediciones y es que va a sacar dos tomitos este mes. Por un lado tenemos el diario de nuestra vida entre gatos en Kamakura, que creo que literalmente el título lo dice todo. Y bueno, que sepáis que este primer tomo viene con una postal dedicada y firmada por Yoshikawa Keito. Entonces, está muy bien. Odaiba parece que está regalando postalitas cada vez que compras un tomo suyo y me parece estupendísimo. Que sepáis que además esta obra solo tiene cuatro tomos. Y bueno, pues, ¿de qué trata esta obra? Nos encontramos con Ryo y Miyoko, que son una pareja de recién casados, que se muda a Kamakura. Pero no están solos en esta aventura, porque les acompañan, atentos, nada más y nada menos que cinco gatos. Y bueno, entre los siete van a formar una familia. Dice que es una comedia conmovedora que te va a hacer amar todavía más a los gatos. Por lo tanto, si sois fans de los gatos y del manga, yo creo que este es obligatorio que os lo compréis. Y por otro lado, nos encontramos con un manga que se llama Descubriéndonos despiertos, crecimos con trastornos del desarrollo. Este también te viene con una postal firmada por, pues, Monzuzu. Entonces, me parece estupendísimo esta línea que están siguiendo, de verdad. Porque como que te incentivan más, ¿no? Si Milky Way nos trae los marcapáginas, pues, Odaiba nos trae las postales firmadas por los mangakas. Y es maravilloso. Bueno, ¿de qué trata este manga? Dice que son adultos creciendo con trastornos del desarrollo. Aunque se haya avanzado mucho en el estudio y en el diagnóstico y difusión de los trastornos del desarrollo, pues, siguen siendo poco conocidos y generan, sobre todo, mucho rechazo por parte de la sociedad. Entonces, esta obra nos ofrece nueve casos reales de trastornos diagnosticados, contados de primera mano por sus protagonistas. En sí, dice que la autora tiene TDA y su hijo mayor está en la zona gris. Por tanto, pues, va a comentar cómo les ha afectado esto en la niñez, en su vida adulta. Y, bueno, pues, cómo supieron ver qué les estaba pasando y cómo podían, digamos, llevar una vida, pues, normal y corriente. Me parece súper interesante. Como bien ha dicho, son temas que no se tratan muchos, que son poco conocidos, que, obviamente, pues, si no lo vives en primera persona o con alguien cercano, quizás puedas desconocer, pues, cómo se trata este tema. Así que, no sé, por mi parte, creo que le voy a dar la oportunidad y descubrir, pues, un poquito más cómo es todo este trastorno del desarrollo. Bueno, chicos, y esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. He tenido que hacer una pequeña selección, ya os digo, porque serían un montón de tomos este mes. Así que, nada, dejadme en comentarios, pues, de los que he mencionado, cuáles os gustaría comprar. Yo sé que las ediciones especiales de Guardián de la Noche y de Yona vais a caer fijo casi todos, al igual que yo. Pero, bueno, del resto que he mencionado, si os llama la atención, si no, ya sabéis que tenéis el listado completo en la web de Ramen para 2 para que vayáis a ver todas las novedades que salen, continuaciones, tomos nuevos, tomos que finalizan, porque yo, obviamente, pues, no puedo decirlas todas en este vídeo porque sería eterno. Dicho esto, pues, no os olvidéis de suscribiros al canal de Ramen para 2, darle un buen like y nos vemos el mes que viene con nuevas novedades manga. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!